Los abogados del Chapo exigían un nuevo juicio y pedían se anulara la condena, argumentando que un miembro del jurado vio noticias durante el juicio, algo contra las reglas del juez. Aseguraban además que antes y durante el juicio, el Chapo recibió un trato inhumano. Para los magistrados, tales afirmaciones no tuvieron mérito. Lo que hace la Corte es ratificar el mensaje a nivel internacional de que conspiración para traficar drogas a Estados Unidos, el lavado de dinero y el manejo de una empresa ilícita, como son los cargos, implica la máxima condena en Estados Unidos. La decepción del equipo legal del Chapo, dice Mark Fernick, es porque el caso merecía mayor atención. Opinión compartida por la abogada Mariel Colón. Para mí no se hizo justicia. ¿Y cómo? ¿Cómo pudo haber habido justicia? El jurado fue expuesto a tanta información perejuicial para nuestro cliente y no se hizo nada al respecto. Los tres magistrados que revisaron la apelación respondieron en un documento de 44 páginas que el juez Kogan condujo un juicio con diligencia y justicia y confirmaron el fallo de la Corte. José Luis González, quien se identifica como el abogado del Chapo en México, reveló su estrategia. Nosotros vamos a seguir apelando a la justicia en los Estados Unidos y Norteamérica. El Chapo tiene que regresar a México. El equipo legal del Chapo quiere llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia. Yo pienso que lo último que él va a perder es la fe y la esperanza. Pedirían que la Suprema Corte evalúe la legalidad de la extradición de su cliente. La Corte Suprema normalmente escucha casos importantes que influyen el país entero. Aunque el Chapo sea una persona conocida como un narcotraficante, la decisión del caso no va a tener ninguna influencia en el país entero. No puedo hablar por él, dice su abogado, pero para mí en esas condiciones tan estrictas de confinamiento es mejor estar muerto que vivo. Se acabó el corrido de Joaquín el Chapo Guzmán Loera desde julio de 2019. Un corrido en el que el protagonista sigue encerrado en una cárcel a prueba de fuga. Ya agotándose las instancias legales para lograr la libertad del Chapo, solo le quedaría conseguir acuerdos internos con el gobierno de los Estados Unidos y que comience a cantar, pero no necesariamente su corrido, sino los nombres de otros enjuiciados. Esa es la otra alternativa, un acuerdo en el que pudiera convertirse en testigo protegido en otros casos que sean relevantes en distintos procesos judiciales. Pero bueno, eso está un poco difícil porque ahorita están buscando y hay recompensa de cinco millones por encontrar a sus hijos. Oye, ayer cuando obviamente estábamos discutiendo este asunto, cuando se veía información acerca del Chapo Guzmán, todos nos preguntábamos, ¿habrá una fuga? Digo, está muy difícil porque es una cárcel de súper máxima seguridad, pero ¿te imaginas, Martín? Dos veces se fugó en México. No, ese sería otro corrido. Otro corrido, exactamente. Muchas gracias. Martín Verlaca, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Martín Verlaca, siempre. Gracias.